hola qué tal yo soy nataniel ishtar y pues bienvenidos a otro vídeo de maquillate con y pues honestamente no sé que tengo una idea de más o menos de lo que quiero hacer esta vez pero pues no sé si me salga yo espero que sí entonces sin más que decir pues comencemos con este vídeo voy a empezar aplicando una base de corrector en los párpados en contra la brocha entonces vamos a comenzar aplicamos la base y no ser un medio no sé cómo se podría decir si llamativo dramático o algo así o algo extravagante no sé pero el chiste que quiero hacer más o menos algo así, entonces pues yo espero que me salga así y ahora con la esponjita vamos a tratar de que no se vean parches o bordecitos y ahora este no sé si sellarlo o poner así encima la sombra voy a sellar, vamos a sellarlo con polvo traslúcido con la misma esponja lo voy a agarrar supuestamente yo en el otro vídeo dije ya no voy a decir así más o menos yo creo que así o algo así termine diciéndolo entonces en este vídeo no voy a decir que no voy a decir eso porque a lo mejor lo termino haciendo entonces simplemente pues que salga lo que tenga que salir y ya ahora con otra brocha voy a agarrar yo creo que voy a agarrar esta brochita plana mmm que será bueno no sé si será algo colorido bueno poner sombras un poco coloridas en el párpado o hacerlo como tonalidades cafésuzcas, cubristas, algo así más o menos entonces entonces será bueno pues vamos a poner, vamos a ver con el café que tal nos va voy a agarrar café claro voy a poner acá arriba con esta voy a tratar de hacer como una línea de aquí lo voy a tratar de hacer hasta acá vamos a tratar de que la línea sea recta así y ahora voy a bajar hacia acá y lo voy a unir como que lo voy a hacer en poquito y que se desvanezca y voy a rellenar esta parte y de acá nada más voy a subir acá arriba para hacerla así en pico así más o menos ahí está así más o menos tiene, bueno va quedando este look y con otra brocha déjenlo a buscar porque yo ya empecé a hacer esto y no busqué todas las brochas y que me cayó el espejo entre rojo o oscuro como color rubino más o menos y lo voy a poner encima a ver qué qué tonalidad no está voy a ir nada más aquí voy a concentrar un poquito más el color en el final de la cola y voy a ir como sacando hacia afuera nada más poniendo un débil a recargando un débil a brochita y hacia afuera creo que así por acá abajo pues no sé como que qué color sería bueno poner la verdad no sé un lila vamos a poner a ver si no se me ven los ojos como se me hubieran pegado esperemos que no y vamos a poner ese como un tono violeta acá abajo creo que depende de gustos como dicen en gustos se rompen géneros entonces pues me gusta entonces no sé a ustedes pero pues yo siento que va quedando bien se me antoja aplicar un concentrar aquí un poquito y como sacarlo hacia afuera que se combine con el otro todo así y ahora vamos a regresar con la brochita que usamos primero y como que siento que en la cámara se ve un poco más llamativo y aquí en persona se ve un poco más oscuro entonces pero pues igual siento que se ve bien ahora con esta brochita voy a tratar de hacer un pico pero con el mismo la misma tonalidad violeta que agarramos y el pico igual no nos llega a salir al principio ahorita no se preocupen de todas maneras vamos a limpiar esta zona la vamos a como se diría a pulir ya cuando nos limpiemos esta parte ya si y pues yo siento que se va a ver mejor y pues ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado ya después de haber hecho los dos lados pues ahora y de haber limpiado estas partes de acá y más o menos poner los piquitos un poco asimétricos si es asimétrico creo que si si no bueno el chiste que más o menos queden de la misma forma más o menos igual ahora por la parte de abajo voy a aplicar la sombra violeta bueno primero voy a aplicar me voy a delinear la parte dentro del ojo la línea de agua así y ahora si voy a aplicar la sombra mora violeta ahora acá abajo yo creo que así y lo mismo de hacer el otro lado ahora vamos a hacer los labios y por eso ya saben pilé negro entonces vamos a aplicar ahora con la brochita voy a esparcir bien para darle mejor forma a la boca una vez hecho más o menos el contorno de la boca nada más remarco con un poco más de bien y así nada más y ahora pues siento que se ve bien pero para darle un toque más llamativo y poner el tono violeta que pusimos en el párpado pero lo voy a poner como satinado más o menos así a ver que te alza ve tenemos que se ve bien y así pues yo creo que así nada más ya nada más el contorno de los labios lo dejé un poco más negro no aplique hasta ahí el tono patinado y pues y pues siento que pues se ve bien nada más que como que la sombra parece como un antifazo o algo así no sé pero pues pues me gustó me gustó bueno sí y ya nada más yo que voy a delinear el párpado aquí pues yo creo así ahora no sé si dejarlo así o poner unas pestañas ¿ustedes qué opinan? ¿pongo pestañas o no las pongo? me queda por hacerlas yo creo que así ahora ahora voy a esta vez voy a poner unas pestañas a ver qué qué tal se ve y pues ya saben que por lo regalo yo no pongo pestañas pero pues esta vez vamos a hacer una excepción a ver qué tal se nos ve vamos a poner unas más o menos largas a ver qué tal pero uy que si no las puedo poner espero si poder no no sólo y ya Gracias por ver el video. Vamos a pegar las otras, pues ahí está el look terminado, siento que con las pestañas ya se ve, pues si las pestañas también hacen la diferencia, entonces pues siento que se ve diferente, siento que se ve un poco mejor y pues como se pudieron dar cuenta pues me gustan las pestañas pues largas, llamativas, estúpidas extravagantes, bueno no están tan extravagantes estas pero pues si están largas. Y pues este es el look terminado y pues que opinan, les gustó, no les gustó, que les pareció este look y este ha sido el look de esta vez, de este video. Recuerden regalarme un like, un comentario y pues obviamente lo más importante es suscribirse a mi canal y darle a la campanita para que reciban notificaciones cada vez que yo suba un video nuevo. Y pues nada, esto ha sido todo por este video y nos vemos en el próximo video de Maquillarte con Instagram. Bye.